Un gustazo verlos, igualmente, 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 exactamente, oigan, pues el día llegó, sin duda no hay plazo que no se cumplan y ya hasta se fue, no hay fecha que no se cumplan y plazo que no se cumplan. Estamos muy contentos, hace un par de meses soñábamos esta locura pero no la veíamos cercana, ayer en la noche hacíamos una recapitulación de todo lo que habíamos vivido y es impresionante, el crecimiento de Fede y de los vecinos ha sido impactante en el escenario, la producción sin duda es una marca de rulés y gol producciones ahora junto. Ya vimos un cachito, bueno, con este pareció, me encantó, me encantó, me encantó a todas las edades porque prende, te hace bailar, cantar, tiene todo. Exacto, es un show que claro que está hecho para los fans de Fede y la Bessibamba, por supuesto, pero claro que entretiene también a toda la familia, hemos puesto toda la creatividad, todo el dinero, toda la producción, pantallas, bailarines, luces, todo está increíble, la verdad estamos muy contentos, fue un trabajo muy arduo, muy pesado, de mucho tiempo de planeación con Fede, dos meses de ensayos, hemos estado como militares trabajando para que este show sea impresionante y pues que le guste a toda la gente, ¿no? Como te digo, no solamente a los fans de Fede, creo que hay muchos papás que van a venir, que tal vez no consumen el contenido de nosotros los creadores en internet, pero estamos seguros que se van a divertir igual. Por ejemplo, vienes a Juan Carlos Casasola con su niño, que es un gran actor, Juan Carlos Casasola, muchos chicos de TV vienen de Televisa. Sí, ayer estábamos hablando con Alex y era como, Alex tampoco se imaginaba que tanta gente le hablara para decirle, oye, mi hijo es súper fan de ellos, quiero ir a verlos y de pronto ellos mismos ni siquiera los conocen, no saben qué ven sus hijos. Y hoy es un día memorable, hoy sé que mucha gente de la prensa, que mucha gente va a quedar atónita al ver que hay gente como creadores de contenido, como nosotros, como Fede, que la están rompiendo y que tienen talento para estar ahí arriba, que no nada más hacemos videos o que ellos quieren que hacemos videos echando desmadre, que de verdad hay talento y hoy, Rulés, Go Producciones y La Vesivanda de la Mano junto con Fede, estoy seguro que la gente va a estar muy orgullosa de ver esto, es un espectáculo 100% mexicano, hecho por mexicanos y distribuido por mexicanos, así es que estamos muy contentos de eso. Chicos, finalmente, ¿qué sienten de escuchar todo eso? Porque yo lo escucho y lo veo a todos sus fans, los seguidores. Ellos son todo para nosotros, son nuestro pilar, son nuestro motor todo el tiempo, de verdad que gracias a las redes sociales estamos en contacto todo el tiempo con ellos, a cada minuto. Y eso nos llena, nos motiva todo el tiempo a seguir y seguir y seguir, claro que escuchamos a nuestra audiencia, los conocemos y queremos lo mejor para ellos. Gracias, chicos, un mensaje final para arriba del telón, un mensaje final para arriba del telón. ¡Arriba del telón! No se pierdan, por favor, el show de Flux y Salidos, producido por Alex Gaby López y los Rulés. Gracias, chicos, un abrazo de nuevo.